Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nueva amenaza de Kim Jong-un pidió aumentar la producción de lanzadores de proyectiles en Corea del Norte. El dictador norcoreano afirmó que es una tarea clave para reforzar la disuasión nuclear del país. No olvides dejar un comentario en este video y una cosa también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dictador norcoreano Kim Jong-un pidió impulsar la producción de varios vehículos de lanzamiento de proyectiles, calificándolo de tarea importante a fin de prepararse para un enfrentamiento militar con el enemigo, según informaron el viernes medios norcoreanos. En una visita a una fábrica de vehículos lanzamisiles, Kim dijo que la producción de varios lanzadores de armas tácticas y estratégicas era una tarea clave para reforzar la disuasión nuclear del país. Destacando que la oposición y el papel de la fábrica son muy importantes, dada la grave situación imperante que requiere que el país esté más firmemente preparado para un enfrentamiento militar con el enemigo, indicó las tareas que debe cumplir la fábrica. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación lo vamos a dejar con más noticias que están pasando en el mundo. Gracias por estar acá. Noticias del día. Muy buenos días. Una mirada en este 28 de diciembre a un mercado que está enamorado completamente de este 2023. Eso sí, ahí empieza, ya empieza a verse, ya empieza a colocarse en las piezas de esta figura para 2024 algunos aspectos, clame, que nos apuntan hacia la recesión, que nos apuntan hacia una desaceleración económica. Punto fundamental, el SP500 quiere cerrar el año por encima de ese máximo histórico. Está peleando ya contra ello el SP500 una vez que tanto Nasdaq como Dow van a convertir 2023 en un año de récord. A partir de ahí, nubes, nubes, fíjense en el cielo, nubes, nubes y más nubes en este entorno en el que encaminamos, nos ponemos a encarar el 2024 con una fotografía de tensión geopolítica como punto fundamental. Ahora comentaremos hoy todo lo de Corea del Norte y del Líbano para darle más tensión a toda esa fotografía que ahora mismo mueve el mercado y el otro elemento clave y fundamental es ver hasta qué punto la inteligencia artificial encaja dentro del contexto para convertirse en un elemento que genere, que ponga, que haga crecer sobre todo ese movimiento del mercado. Un detalle, las siete magníficas van a que están creciendo a 28 de diciembre, a 27 de diciembre, a la jornada de ayer, 180 por ciento, con un movimiento en el que genera una clara boca de cocodrilo, ¿no? El crecimiento de las siete magníficas, el sentimiento, el crecimiento del resto, del SP500, de tal manera que hay siete grandes, 493 que lo han hecho mejor en la parte final del año pero que han sufrido mucho en el transcurso del año. A partir de ahí, fíjense, preocupación importante para el 2024, China, ya la hemos tenido este año, pero caminamos hacia más preocupación, el año que viene, en 2024, Goldman Sachs, Morgan Stanley y otras ocho casas, otros ocho bancos privados internacionales, dicen que esperan que la caída de la vivienda en China empeore en 2024, haciendo que China tenga que inyectar más dinero. Fíjense porque se nota en un dato que hemos conocido esta mañana también, 33.000 millones de dólares de apuesta en el mercado chino se han ido, porque no ven una fotografía clara para el inversor ahora mismo en China. De tal manera que ese sector inmobiliario sigue siendo en el final del 2023 la gran duda sobre lo que va a suceder con China de cara al 2024. Es la gran duda en el conjunto de Asia-Pacífico, ver cómo China puede responder, cómo puede afrontar ante un problema inmobiliario que ya tiene, que lo está controlando, pero que no sabemos las consecuencias que puede tener en el medio plazo. El otro punto fundamental viene alrededor de la inteligencia artificial, porque el movimiento de ayer por la noche del New York Times es importantísimo. Ha demandado a Microsoft y a ChatGPT, cuyo fabricante es OpenEye, por infracción de derechos de autor, por usar millones, millones de citas y de artículos a la hora de contestar a las demandas, a las preguntas que hacen los usuarios. De tal manera que se nos abre un punto fundamental también, que también se nos abrió en los buscadores en su momento. Hasta qué punto toda la nueva tecnología gira sobre una antigua industria de la que necesita vivir en el momento inicial para luego clavarle la parte final de su vida y quedarse con todo y ser el elemento fundamental. Si quitáramos todo ese embebido de determinada información, de determinados artículos, ¿qué sería la inteligencia artificial? Esa es la pregunta clave que se mueve esta mañana y si New York Times puede ser la punta de lanza de un bloqueo de toda esa tecnología, de toda la inteligencia artificial, dándole en 2024 un frenazo importante a ese motor que busca ahora mismo convertirse en el elemento fundamental de crecimiento para las próximas décadas y más. El otro punto fundamental nos lleva de vuelta al mercado. Miren en el mercado lo que está sucediendo con el bono a dos años y con el bono a diez años americano. Se está empezando a desinvertir la curva de una manera acelerada. ¿Por qué? Porque se empieza a ver en la fotografía como la inflación a corto plazo a dos años va a tener una tendencia menor que a diez años, es decir, va al camino natural. 4,2, dos años, 3,8, diez años. Pero con una caída ayer durante momentos de la jornada en el que se superó el 2% en la caída del dos años, buscando ya esa ¡pum! reinversión de la curva que siempre nos ha llevado a un momento en el que se inicia la recesión económica. Esa reinversión de la curva se ha estado frenando durante todo el año, pero empieza a coger fuerza para que en el primer trimestre del 2024 vemos si tiene suficiente pozo, suficiente fuerza para convertir que se genere esa reinversión de la curva, que no es un buen momento normalmente, históricamente, para el mercado porque genera la tensión que ahora mismo intenta ver el mercado de si llega una recesión y por tanto los tipos a corto plazo vuelven a ser menores que los tipos a largo plazo. Dos puntos fundamentales en el mundo en guerra. El primero, que no es nuevo, pero que sí es nuevo el contexto en el que se dice. Kim Jong-un ha ordenado durante la noche a la industria militar y de municiones de Corea del Norte acelerar los preparativos de guerra. Después de ver cómo Estados Unidos, Japón y Corea del Sur hacían también una serie de maniobras para controlar en la zona la situación. La respuesta de Kim Jong-un no se ha hecho esperar. Ordena a esa industria militar ahora mismo, ordena al ejército de Corea del Norte que haga una aceleración de los preparativos de guerra. Entre comillas, acelerar los preparativos de guerra. Es lo que ha pedido de manera concreta Corea del Norte, Kim Jong-un, a su ejército. De tal manera que uno de los eslabones o uno de los entornos donde no había crecido del todo la tensión, ahora ya sí. Empezó con el lanzamiento de ese satélite espía por parte de Corea del Norte y empieza a terminar con el movimiento en el que se preparan, como si de la Guerra Fría estuviéramos hablando, Corea del Norte frente a Corea del Sur, frente a Japón, frente a Estados Unidos para una escalada bélica sin precedentes en la zona desde el final de la Guerra Fría. Por lo que Líbano, que ahora hablaremos de él, es otro de los puntos clave que empiezan a generar tensión, Israel jamás, Líbano, Oriente Medio, Rusia, Ucrania, OTAN y ahora ya también Asia Pacífico con Corea del Norte frente a Corea del Sur, Japón y por otro lado la fotografía que empieza a generarse con Estados Unidos, que está en los tres frentes. El otro punto fundamental, les comentaba, era Líbano. Israel reconoce que puede abrirse un frente con Izbulá en el Líbano y abrir una operación abierta en la zona del Líbano como tampoco se conocía desde hace más de 10 años, cuando se vio también ese movimiento en el Líbano que generó tensión. Es decir, empieza a confirmarse la teoría de Irán y que tenía todo el riesgo por parte de Estados Unidos, que ha intentado evitar que esa fotografía se produzca, a que podemos avanzar hacia una extensión del conflicto, no sólo entre Israel y Jamás, sino con el Líbano, Yemen y también con Irán como protagonista, con Izbulá, con los sutis y por supuesto también con Irán como parte fundamental en una tensión total de Oriente Medio. Ojo porque encaramos 2024, hoy es 28 de diciembre, con una fotografía en la que la geopolítica vuelve a ganar el foco principal ahora mismo en la escena, donde además Corea del Norte le pone la fotografía final de tensión, con ese movimiento en el que ahora mismo se mira mucho a ese pacífico para que no se le abra un tercer frente bélico a Estados Unidos en año electoral para Biden, que será el 2024. Buen día y buen negocio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.